hola gente cómo están espero que todo bien bueno aprendamos rápido a cómo eliminar todo el historial de youtube vamos a borrar todo a quitar todo ok tanto las reproducciones como las búsquedas las búsquedas que hacemos en el buscador en donde más no estamos en youtube yo lo voy a hacer desde esta cuenta es una cuenta prestada bueno las búsquedas podemos borrarlas desde aquí hacemos clic en el buscador aquí están las búsquedas hay que dar clic en quitar y listo pero qué pasa ahora si queremos eliminar todo todo de una sola vez bueno presten atención tenemos que entrar en el historial si a ustedes aquí les aparece así hacen clic en estas tres líneas horizontales y entran en el historial aquí está el historial de reproducciones podemos eliminar uno por uno haciendo clic en la equis o si queremos borrar todo pero todo el historial de reproducciones aquí nos lo dice claramente borrar todo el historial de reproducciones hacemos clic ahí y luego en borrar historial de reproducciones yo no lo voy a hacer porque como les dije es una cuenta prestada ahora para borrar todas las búsquedas todos los resultados de búsquedas estos vamos a entrar en historial de búsquedas y reproducciones aquí miren ahí entramos nos llevará a esta página perdón volvemos un ratito a la otra también se puede pausar el historial hacemos clic y queda pausado pausar y si queremos volver a activarlo pues hacemos clic aquí otra vez y clic en activar ok volvamos a lo otro vamos a eliminar todas las búsquedas estamos en esta página bajamos un poquito aquí están las reproducciones y aquí están las búsquedas se incluyen las búsquedas también miren buscaste buscaste para eliminar todo todo pero todo hacemos clic en borrar aquí en la flechita esta y podemos elegir la última hora el último día desde el comienzo que es para que se elimine todo pero todo desde el principio desde el comienzo como lo dice ahí antes de que se vayan si quieren aprender a cómo borrar todo el historial de google chrome sin dejar ningún tipo de rastro aquí les dejaré un vídeo para que aprendan y suscríbanse a mi canal por favor sí gracias bueno hacemos clic en desde el comienzo a mi garganta dios perdón voy a tomar agua aquí nos lo advierte se borrará de forma permanente tu selección de actividad de youtube por ejemplo y nos muestra todo clic en borrar y listo yo no lo voy a hacer porque repito es una cuenta prestada ok no olviden suscribirse chau y y y y